¡Hola hola mis chicas y chicos Cosmo! Como muchos ya saben, yo soy Maffer de Chicas Cosmo y cada viernes te estaré trayendo los mejores estrenos, los más calientitos de la semana y de los que vale la pena comentar. Y para que no te pierdas ninguna de estas increíbles canciones, aquí te traigo solamente lo mejor. 13 canciones que tienes que escuchar. New Music Friday. Maroon 5 y Cardi B. Gears Like You. Maroon 5 se volvió viral inmediatamente después de haber dejado caer el videoclip de esta increíble canción, Gears Like You, una canción sumamente pegadiza al lado de una de las raperas del momento. Cardi B, Adam Levine y su agrupación lanzaron este tema como una especie de homenaje a todas las mujeres. Mención especial es que durante el videoclip aparecen 26 famosas, desde Camila Cabello, Galgado, Jennifer López, hasta Millie Bobby Brown. La verdad es que vale la pena verlo. Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, I Like It. Cardi B acaba de lanzar su nuevo video musical para el tema I Like It, al lado de Bad Bunny y de J Balvin. De su álbum debut Invasión a la Privacidad, se desprende esta canción con influencias latinas que vas a repetir una y otra y otra vez. La princesa reinante del hip hop produjo un video bastante animado y colorido con una letra sumamente al estilo Cardi B, en el cual honra su cuerpo y, por qué no, también se jacta de todo su éxito. La verdad que nuestra parte favorita de todo el video es que ella se ve notablemente embarazada. Pablo Alborán y Piso 21 La Llave Pablo Alborán lanza su tema La Llave, pero esta vez lo hace al lado de Piso 21. Los colombianos se vinieron al malagueño para entonar este pegadísimo tema que la verdad a nosotros nos encanta. Y a ti, qué versión te late más. Si yo tuviera la llave de tus ojos del lado, si yo pudiera inventar cada recuerdo. Juanes, Pa' Dentro El paisa Juanes presentó este viernes su nueva canción. Se titula Pa' Dentro, un tema que rompe radicalmente con todo lo que él venía proponiendo en los últimos años. En él combina ritmos caribeños con sonidos propios de África. En la canción, Juanes habla directamente de la inclusión, la diversidad y además, obviamente, del empoderamiento femenino. Juanes juega con metáforas eróticas en la letra de la canción, las cuales también se ven reflejadas en los elementos visuales del video musical. James Arthur, You Desire Better El cantante británico James Arthur apostó por una base de guitarra, ritmos bastante marcados y su increíble voz para interpretar el sumamente llegador tema, You Desire Better, su más reciente canción, y en la cual, sin tapujos, dice que tú te mereces algo mejor. Farruko Inolvidable El puertorriqueño Farruko ha sorprendido al mundo entero con su nuevo sencillo Super Contagioso. El cantante ha decidido empezar el mes de junio estrenando un super hit. Inolvidable es el nuevo tema del reggaetonero, cuyo videoclip grabado en la playa es una invitación a la relajación. A través de su perfil de Instagram, Farruko anunció el lanzamiento de dicho tema, que en YouTube ya se ha vuelto tendencia en apenas unas horas de haber sido lanzado. Talento Quiero tu cuerpo Me suelta el cuello suavemente Sentirte Charli XCX 5 in the morning La compañera de gira de Taylor Swift y Camila Cabello, Charli XCX, prometió a todos sus fans que una pletora de su nueva música estaba en el horizonte. Apenas unas pocas horas después de haber tuiteado que ella iba a lanzar muchísima música nueva en este año, la estrella del pop emitió una nueva canción con el título 5 in the morning. Y en él, Charli XCX acaba de asegurarle al mundo que ella es una chica fiestera. Ed Sheeran y Tiesto Ed Sheeran y Tiesto acaban de lanzar un remix de un increíble tema, Happier. La versión original era un verdadero rompecorazones, pero el remix de Tiesto nos da un ritmo muchísimo más feliz con el cual poder bailar, algo que de seguro nos va a ayudar a alejar el dolor que nos deja alguna traición o simplemente una relación fallida. Mantener la cabeza en alto y tener la esperanza de que el amor está a la vuelta de la esquina es lo que nos ofrecen estos chicos. YouTube lanzó un remix al lado de Sheets Codes de su temazo Love is bigger than anything. De hecho, el grupo irlandés lanzó varias versiones de este increíble tema y nosotros nos quedamos con esta porque de todas resulta la mejor. Talía y Nati Natasha No me acuerdo Ni Talía ni Nati Natasha se acuerdan de lo que pasó la noche de ayer. Las dos divas latinas lanzaron un nuevo sencillo con un ritmo bastante latino. El tema inmediatamente invita a bailar, perfecto para una noche de verano. El videoclip narra una picante historia donde Talía despierta en su cama siendo recriminada por su pareja, quien ve una fotografía en su celular y en donde ella insiste que simplemente no se acuerda de lo que sucedió la noche anterior. ¿Te suena? Lo cierto es que la protagonista absoluta de esta increíble canción es Talía, mientras que Nati Natasha cumple a la perfección su papel de colaboración. Ambas han desarrollado un sexy video sin cruzar el límite de la exageración. Puede ser que eran las cuatro, voy a pasarla bien un rato. Puede que tengan razón, pero no grites así. Gorillaz Humility Otro grupo que ha logrado resistir el paso del tiempo se está preparando para lanzar su sexto álbum de estudio y lanzó ya un nuevo video musical, el cual lleva por nombre Humility. Con sus avatares animados colgados al lado del ícono de la comedia Jack Black, esta canción resulta totalmente imposible de pasar desapercibida. Lily Allen Han pasado ya cuatro años desde que Lily Allen lanzara su último álbum, pero por suerte para todos sus fans, la espera ha terminado y por fin tenemos nueva música de esta increíble artista británica. Pues bien, Lily Allen ha lanzado el tema Lost My Mind, el cual resulta ser el nuevo single de su próximo disco homónimo. Ken J West Llegando al puesto de honor nos encontramos al rapero Ken J West, el cual lanzó su octavo álbum de estudio el día de hoy. El rapero dio a conocer siete nuevos sencillos encabezado por el tema Ye, el cual está lleno de letras aparentemente bastante personales, como cuando dice que su esposa le grita diciéndole que está a punto de perderla, así que simplemente respira y le dice que puede dejarlo ahora porque él simplemente no se irá. Porque esto es lo que significa para él estar tanto en el bien como en el mal. Bueno, lo cierto es que como muchos dicen, Kim Kardashian, esposa de Ken J West, ya se encuentra aburrida de la situación que vive con él e incluso está insatisfecha con su matrimonio. La verdad, solamente ellos lo saben. Lo que sí sabemos es que el lanzamiento de este nuevo sencillo de Ken J West viene a acabar con muchísimos rumores que aseguraban su inestabilidad mental. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartes en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Adana Bautista, Emilia Yakes, Juanda A, Agustina Navarrete, Samantha BG, Sofía Blogs, WIM Videos, De Vanila de Monterrey, Ariana Esca, Victoria López, Soledad Kass, Luz María Lunarejo Inca, saludos para ti y para tu hermano Bairito. Y en especial a Luga Turra. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado 8 grandes celebridades que aceptaron tener problemas de salud mental. Y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Besitos paranduleros. Adiós.